Solo imagínate Solo imagínate Que todo queda entre tú y yo La noche es ir a buscarte Y irnos a un mundo aparte Solo imagínate Que todo queda entre tú y yo La noche es ir a buscarte Y irnos a un mundo aparte Imagínate tú y yo Solo Sula no hay más que hablar aquí se jade Sé que te gusta la maldad Somos uno en la oscuridad Haciéndolo como tú quieres y suspiras mi amor Quiero envuelto tú y yo Siento que detenemos el tiempo al reloj Jurando que queda el secreto de Dios Besándonos y acariciándote Yo te voy y lo tuyo te doy Solo imagínate Que todo queda entre tú y yo La noche es ir a buscarte Y irnos a un mundo aparte Solo imagínate Que todo queda entre tú y yo La noche es ir a buscarte Y irnos a un mundo aparte Y si cerra los ojos Y si cerra los ojos Y irnos a un mundo a mi bebé De esta fantasía Si tú sabes que es un lado Con que llegará Es querida Tus amigas tiran la mala Pero no sé por qué Están mordidas Porque a todas les piche Te quedaste a mi lado Mami imagínate Solo tú y yo a solas Solo imagínate Que todo queda entre tú y yo La noche es ir a buscarte Y irnos a un mundo aparte Solo imagínate Que todo queda entre tú y yo La noche es ir a buscarte Y irnos a un mundo aparte Poco a poco me llegando A donde Y irnos a un mundo aparte Esta vez Piense de Tú eres ya dista la maldad Cuando tú estás dentro de la oscuridad Yo quiero apoderarme de ti Por todo eso que tú cargas ahí Solo Sintiéndote Moviéndote Haciéndolo Yo estoy El auténtico Amaretto Chalatana Music Eminente Music Junito Nebula Bimbo Tú sabes Nos fuimos lejos Les di un gestal Y ni llegaron a la meta Lo de ustedes está abajo Pésimo La diferencia Amarelo Música 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 Free 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 Gracias.